Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 18 al 24 de julio. Esto es para Sol, Luna Ascendente y Venus en Tauro. Y si eres la personita especial de Tauro y estás acá queriendo saber de Tauro, cielo, esta lectura es para ti. Y si lo que yo digo en esta lectura fue Tauro que te lo hizo a ti, mi amor, solo voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Tauro. Son tus energías, no lo vayas a tomar personalizado. También te recuerdo que es una lectura general, tómalo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo que ya vendrá otro taurino que lo recoja. Si tú deseas una lectura privada conmigo, Tauro, debajo del video, te dejo mi número de teléfono, cielo, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite, los precios y cómo realizo mis lecturas privadas, Tauro. El número 88 y el número 44, el signo de Sagitario, Tauro, número 44 otra vez, Sagitario de nuevo, letra J, letra J de nuevo, salieron volando esto y yo tengo esto. El signo de Scorpio, dulzura, el 555, el 10, el número 3, la letra K, la letra Y y la letra N fue la que se me quedó en la mano. El signo de Libra y la letra Eñe y el número 7, Tauro. Para mis taurinos que les resuenen, mis corazones, vamos a ver el ángel que te acompañará En esta semana del 18 al 24 Y el mensaje que te quiera dar ¡Wow! Tres de espada Triángulo amoroso Traición En esta semana, cuídate mucho corazón, cuídate mucho porque alguien muy cerca de ti Te está engañando, Tauro Esto puede ser a nivel laboral como puede ser a nivel personal Te vas a enterar de alguien que te ha traicionado, Tauro Y si ya esto pasó, mi amor Vas a dejar esto atrás Y para los Tauro que están en un triángulo amoroso Mi amor, deja esto atrás porque ya no aguanta más la tristeza Ya no aguanta más el dolor que te causa Para esos Tauro, por ejemplo, en pareja que se enteraron que su pareja tiene, no sé, un amante, algo por el estilo O para esos Tauro con alguien que se enteran que esta persona tiene pareja También esto puede ser a nivel laboral que esa persona cerquita de ti en tu trabajo Que creía tu amigo, tu hermana, tu amiga Resulta, mi amor, que te ha traicionado Has sido un hipócrita, un hipócrita Te ha clavado una puñalada por la espalda Vamos a ver, corazón En un pasado cercano, energía de tu personita especial hacia ti Vas a estar muy triste A causa de esta traición, Tauro Esto te va a doler mucho Serentipia Me gusta la energía de tu persona especial hacia ti en un pasado cercano En este momento ¡Wow! ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? ¡Wow! ¿Qué hará? Me encanta Tu tirada está muy hermosa, Tauro Que entra a su vida, lo quiera ¡Oh! Y base sólida Base sólida Tauro, tu persona se siente lista Más que listo Lista Para estar contigo Hay obstáculo entre usted de dos Pero él o ella, mi amor, comenzará a quitar cada uno de esos obstáculos ¿Para qué, mi amor? Porque qué es lo que le impide venir a él, a ella hacia ti Miel y leche Miel y leche Sea mi vida Esta vida la quiere contigo Tu persona, mi amor A nivel económico Está muy bien No sé qué obstáculos son estos Que él o ella Comenzará a quitar Para tener esta vida contigo Esta vida abundante contigo Sabe que mientras estén esos obstáculos No va a poder vivir esto contigo Por eso está en los impedimentos Y si es una pareja, mi amor Tú me dirás Porque para esos Tauro que estuvieron en un triángulo amoroso Están en un triángulo amoroso Mi amor Me encanta porque él o ella toma la decisión de estar contigo Y créeme que va a quitar los obstáculos que estén en el medio para hacerlo Porque qué hará esta persona El yin Que me habla de equilibrio hacia ti Esta persona quiere un equilibrio contigo Quiere estar bien contigo Quiere una vida contigo Quiere esta vida contigo, Tauro ¿Qué hará? ¿Qué entra a su vida? ¿Lo quiera él o ella o no? Entre dos mundos Esta persona decide Salir de donde él está Donde ella está Y tener esta vida contigo Esta persona toma una decisión Y su decisión es estar contigo, Tauro Así que mis Taurinos hermosos Prepárense ¿Por qué? Porque ya yo estoy listo A nivel financiero A nivel financiero Este hombre, esta mujer Se siente listo para ser feliz contigo Tal vez en un pasado Él o ella tenía problema económico, mi amor Y por eso se fue Se fue Pero no porque no te amara, Tauro Tal vez no se sentía listo Lista a nivel económico Para tener Esta vida contigo, Tauro Una familia Una pareja En pareja contigo, Tauro Vamos a ver Qué más te dicen Sobre tu persona especial Me encanta tu tirada, mi amor ¡Wow! ¡Me encanta! Ay, Dios mío, Tauro Prepárate Porque te piden matrimonio, Tauro 10 de oro Yo te lo dije a ti, Tauro Él o ella se siente Ya Estoy listo Yo puedo tener una familia Y 12 muchachitos ¿Dónde sí, Tauro? O sea, él o ella A nivel económico Se siente listo Lista Para tener Una familia Ya Te piden matrimonio, Tauro ¡Wow! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta, Dulzura! Mira Y reina de 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 Espada, Dulzura Que me habla, mi amor Que esta persona Viene a conversar contigo Pero, mi vida No cualquier conversación Esta persona, mi vida Viene a hablar contigo De una manera Muy clara Honesta Mira Cuatro de basto Y a mí lo que me dicen, mi amor Al lado del 10 de oro Esta persona viene pidiéndote matrimonio Y haz de basto Así que, Dulzura Prepárate, mi amor Esto me habla de un nuevo inicio Muy emocionante Entre tú y esta persona El 10 de oro Se me convierte en un haz de oro Corazón O sea, son dos haces Porque el 10 Se convierte en uno Y ahorita Alcanzamos a ver el 10 Creo que te lo mencioné, corazón Así que prepárate, mi vida Porque Mira Te lo dije Que él o ella, mi amor Quiero un equilibrio contigo Esta persona Te pide un matrimonio Tauro Así que prepárense Mis taurinos Hermoso, mi vida Porque tu persona Especial Amor Te pide matrimonio Tauro Vamos a ver, corazón Económicamente Cómo va a estar la semana Para mis amadísimos Tauro Del 18 al 24 de julio Te vas Te vas de una empresa Que has luchado mucho Y si tiene tu propio negocio Es como que cierra Te vas Has luchado mucho Para esos Tauro Que tienen su propia empresa He luchado demasiado Es hora ya De dejar esto atrás Es hora de comenzar de nuevo En otro lugar Y te vas Ya sabes Como que todo está perdido Y te vas Para esos Tauro Que le estoy hablando De un trabajo Te vas de un trabajo Para los Tauro Que se van de una empresa Te vas a poner tu propia empresa Con un poquitín de miedo En mi corazón Te vas con miedo Porque Es como Para esos Tauro Que se van de una empresa A poner su propia empresa Es A probar suerte A ver cómo me va a ir Para esos Tauro Mi amor Que están dejando Un trabajo atrás Sin tener otro En mano Se van con miedo Pensando Si Tardaré mucho En conseguir otro empleo Pero Estás cansada Ya de luchar Y yo te diría Mi amor Deja el miedo atrás Porque mira Diez de oro Una vez más Y en la energía De tu persona especial Salió el diez de oro O sea Dos veces El diez de oro Mi amor No vas a durar Para esos Tauro Que dejan un trabajo Porque ya están cansados De luchar Y no tener lo que quieren No vas a durar Mucho sin trabajo Y al próximo que te va Es muy bueno Es un diez de oro Que se convierte En un nas de oro Para esos Tauro Mi amor Que te vas de una empresa A poner tu propia empresa No te preocupes Ni corazón Vas a invertir bien Tu dinero Tienes energía Del emperador Mi vida Eres un líder Eres una líder Así que no tengas miedo Si está cansada Cansado de luchar En una empresa Donde tú no ves progreso A por ello Dulzura Escucha tu corazón Deja el miedo Porque lo que te tiene Estancado en ese lugar Es el miedo Mi vida Porque hacia donde Te vas a ir Es a este diez Mira Y el mundo Ay Dios mío Ay Tauro Hay un Tauro Que se va de una empresa Por una traición Te traicionan Mi vida Mira Tres de espada Otra vez Tres de espada Te traicionan Mi amor Pero sabes una cosa No vas a durar mucho En agradecerle A esa persona Que te traicionó Porque Tauro Con el dinero Que te den En esa empresa Es un diez Tú te vas a poner O tu propia empresa O te vas a un trabajo Mucho mejor El mundo Son nuevos inicios A nivel laboral Así que Si por una traición Es un despido Que hay aquí Y mira como te vas Llena de miedo Porque ahora Que voy a hacer Dios mío Hacia donde voy Como voy a pagar Mis cuentas No te preocupes Mi amor Porque no vas a durar mucho Sin conseguir un trabajo Y el trabajo Hacia donde te vas Es mucho mejor Que el que tú Estás dejando atrás El mundo Y un diez O sea Quien te traiciona En tu trabajo Mi amor Tú terminarás Agradeciéndotelo Porque al final Lo que te está haciendo Es un favor Porque hacia donde tú Te diriges Es algo mucho mejor El mundo Y el diez Haz Esto se me convierte En un haz de oro El mundo Son nuevos inicios Desde cero Desde cero Y el haz de oro Mi amor Mira Un nuevo contrato Cuando hablamos de trabajo Un nuevo contrato Mi amor Un nuevo contrato Muy jugoso Porque es un diez de oro Mi vida Y es el mundo Así que prepárate Tauro Créeme Que tú le vas a terminar Agradeciéndote A quien te traicionó O a quien te traiciona En tu trabajo Le vas a terminar Agradeciéndole Aunque en su momento No lo vea ¿Por qué te vas a ir así Tan derrotado? Te vas a sentir Tan derrotada Porque te va a doler mucho La traición de esta persona Porque esta persona Tal vez confiaba La consideraba Tu amiga Tu amigo Y no esperaba Algo de esa persona Juicio Mi amor Esto es una prueba Mi vida Esto es una prueba Para ver De qué estás hecho Y sí que vas a demostrarle Al mundo Y al universo De qué Tauro Está hecho De qué Tauro Está hecho Se lo vas a demostrar Créeme Mi vida Juicio Tu ángel de la guarda Te dice con esta carta Así Desate del miedo De ser juzgado Eres una buena persona Ya es hora De que abra tu corazón Y liberes Todo lo que guarda Dentro Durante demasiado tiempo Tu rigor Y tu contención Han maltratado Tu verdadera naturaleza Y tu potencial No existe un camino Bueno o malo Limítate A ser tú mismo Tauro Limítate a ser tú misma Mi vida Hombre o mujer Tauro Ya deja de ser Como los demás Quieren que tú seas Deja salir Tu verdadero ser Deja de seguir La corriente No tengas miedo A ser tú Y a revelar Ese yo tuyo Interno Tu verdadero ser Que tienes ahí Que es maravilloso Mi corazón ¿Hacia dónde Te va a llevar Eso Hacia ser un líder Una líder ¿De qué? De tu vida Tauro De tu vida Cielo Vamos a ver ¿Qué te diría Le deseo a todos Te quiero un chorro Mi amor Bye Tauro Tauro Tauro